En la avenida Colón 4800, encontrás la alternativa ideal para vos. Cuotas congeladas por un año, tu usado llave por llave, bonificaciones únicas. Te esperamos en la avenida Colón 4800. Lo que querés, lo encontrás en AVEC Citroën. Muy bien, acá estamos en Farné con Coque, amigos, en la siesta de la radio 35.3 de temperatura. ¡Ay, Dios mío, qué calor! Sí, sí, sí. Qué calor. 35.3, ligeramente nublado. Para hoy se espera máxima que rondaría los 34 grados. Mabel Lacobara tiene información de hondo contenido que a mucha gente le va a cambiar el día. Van a sentir más fresco. Claro, canizadas. Importantísimo todo esto. Las personas que lloran viendo películas son las emocionalmente más fuertes, según algunos estudios. O sea, lo que muchos te dirían, el turupo de amigos, vos llorás por cualquiera de tus pies, sos un débil. No es así, por eso es la ciencia. Disculpame, pero soy fuerte. Soy fuerte. Fuerte como un roble. Le dice esto. Sí. ¿Vos sos de llorar con la feliz, Elba? Yo mucho, sí, lagrimeo mucho. Soy de lagrima fácil. Te vi y pensé, llora, llora, es llorona. Yo te lloro hasta con los títulos y una música lenta. Yo he llorado con Tiburón 3. Con Tifará, ¿no? Sí, he llorado con Tiburón 3. No, voy a decir la verdad. Pero porque moría alguien. El tiburoncito no era comprendido y a mí eso me generaba mucho dolor por él. Mal marketing del tiburón. Yo decía, claro, lo tratan de malo, pero el tiburón, ¿eh? Ha sufrido, ha sufrido el tiburón. ¿Se pusieron a analizar qué piensa el tiburón? ¿Por qué mata? Claro, embarazada de seis meses y me encontré a moco tendido llorando con Tiburón 3. Raro fue, fue raro, pero sí me pasó. Y con la que lloro siempre, absolutamente siempre, es con Cinema Paradiso. Ah, ese sí, ese es con Moco Tendido. Arranca, te va en el tren y yo ya estoy llorando desde ahí hasta el final. Cinema Paradiso. Sí. Así que bueno, existen personas que son muy sensibles. ¿Y qué dice el estudio como para acreditarlo, no? Sí, también, o sea, con películas o con cualquier situación muy emotiva. Son muy expresivas emocionalmente, por lo general. Estas acciones son atribuidas a las mujeres. Y si vamos a plantearnos en términos sexistas, realmente, yo ya no te leo más nada. Si esto es así... ¿Así mujer o hombre? ¿Qué onda? La cuestión es que no. Este estudio dice que la realidad es que llorar es propio de las personas que son emocionalmente fuertes, mucho más allá de que sean hombres o mujeres. Algunas historias como, por ejemplo, siempre a tu lado, la del perrito que la espera, la tendula, pucha. De Richard Gere. Diario de una pasión. Ay, con esa de llorar a poco atendidos. Bueno, generaron que más de uno... Franchilo. A comerla. Es el soplío de Franchilo, la tarabana. A comerla. Te hacen llorar descontroladamente. ¿Sabes qué película me hizo llorar mucho también? Kanchatka. No lo tengo a esa. Bueno, es una película argentina con Ricardo Darini y Cecilia Roth. Ah. Habla de la época de proceso. Ah, sí, sí, sí. Y te digo que lloré tanto que lloré media hora más después del final de la película. Y con canciones, ¿también incluye eso? Tengo, tengo, tengo... Tengo una lista de Spotify. Tengo una lista de Spotify. Canciones para llorar. Claro. Acá está toda la lista de canciones para llorar. Bueno. Canción de cuna de los piojos, esa me hace moquera. Canción de cuna para los piojos se la elegí para Juan y el primer añito le hice el video con esa canción. Y bueno, después tuve otras dos, así que tuve que... Tuve que decir otra canción. Sonaste tres veces. Según estudios dirigidos por el neuroeconomista, neuroeconomista, Clermont Graduate University, aseguró que las personas que lloran con las cintas suelen ser más simpáticos con quienes tienen a su alrededor, conocen más sus emociones y suelen ser más fuertes al momento de enfrentar el día a día. Es un estudio que habla acerca de que las personas que lloran con películas son más fuertes. ¿Por qué? Cognitivamente hablando, las personas conocen que la historia que ven es ficción. Se dan cuenta de que eso no es real. Que todo se trata de actores, pero que es irremediablemente inevitable que salgan las lágrimas al ver una escena demasiado emotiva. No importa si sabes que es verdad, que no es verdad, digamos. A vos te llega. Sí. Por lo que se ha comprobado que los narcisistas y los psicópatas son incapaces de sentir empatía. Incapaces, chico. Así que si no estás llorando, preocúpate. Coqui debe ser de llorar, ¿no? Seguro. Seguro que... Yo creo que sí. Es muy emotivo. Debe ser de llorar. Y con lo que ganó ayer en Lisi también. También, ¿no? Porque ayer ya... ¿Ganó? Sí, ganó solo, chico. Ganó, chico. Sí que va a tener que repartir cuando venga de viaje. Tenemos que hablar con Coqui de eso. Sí, chico. Porque ella nos contó que, bueno, que le había ganado a alguien muy difícil de ganar. A todos. Sí. En pocas palabras, no suelen ponerse en el lugar del otro las personas que no lloran en las películas, siendo indiferentes ante el sufrimiento ajeno, incluso cuando dicha situación llega a ser ficticia. No importa que sea verdadero o mentiroso. La cuestión es que si a vos te trasciende es porque tenés empatía. Y si no, no. Hablas de buena persona, digamos. Claro. Buena vibra, entonces sos sensible. El que llora. Y lloras con eso. Además de que tiene que ver con no sentirse juzgados. Entonces, una persona que se permite llorar con una película no importa, no tiene temor a ser juzgado o criticado. Y eso habla de fortaleza también. Bueno, lo que vamos a llorar ahora después en el bloque del siestero va a ser impresionante chido. Se viene, se viene. Porque el lagrimón te va a llevar a algún lugar recóndito de tu corazón que lo estás ocultando. Tiene que venir Jorge y Marisa igualmente. Tiene que venir Jorge y Marisa, autorizado por la radio. Alio Oliva les hizo un ficheo psicotécnico. Sí. Y a las tres de la tarde. Les pidió los carnets. Sí, todo. El carnets. Y se lo presentaron. Hongos en los pies, todo. Todo. Todo listero en el sequeo. Bueno, en minutos nada más se viene el siestero, señores. Hay que llorar. Llore que es trabajo, decía mi abuela. Llore. El que no llore no mama. Y el que no mama. Es un gel. Es un gel. La ciudad late.